Las últimas noticias que pueden salvar tu vida y hoy les informamos que gobernadores en múltiples estados están declarando emergencia mientras que la variante del COVID-19 Omicron agota pues los recursos de atención médica. Fíjese que ahora los CDC dicen que la variante compone un 98% de nuevos casos. Estos números entonces reflejan los del fin de semana donde se muestra, doctor Juan, un récord de 1.4 millones de casos en un solo día. En Aterraúl, nueva data de los CDC muestran que los no vacunados están llevando la carga del virus. Son 17 veces más probables de ser hospitalizados y 20 veces más probables de morir de COVID. Doctor Carlos Ramírez Mejía, cuéntame, Carlos, ¿qué piensas sobre estas estadísticas donde estamos hoy día? Muy similares a las de Europa y el resto del mundo. Este virus, yo creo, y quiero ser muy optimista, este virus tratando de mutar y infectar a la mayor cantidad de personas, prácticamente lo que está haciendo es dándonos la inmunidad de rebaño muy rápido, como se están infectando personas vacunadas, a quienes está muy suave, como a mí, o le están infectando a las personas no vacunadas, que son las que están en este momento llenando los hospitales y saturándolo con pacientes y poniéndole mucho estrés al sistema, pero de todas maneras no aumentando la mortalidad de una manera muy dramática. O sea que este es lo que nosotros llamamos el mejor caso, una enfermedad que es benigna, que se riega muy rápido, que afecta a la mayor parte de la población y que, por lo tanto, tiende a desaparecer. O porque todavía, por ejemplo, la Organización Federal de la Salud dice que es muy temprano para decir que se va a volver una enfermedad permanente. O sea que esperemos, pidámosle a Dios que ese sea el caso de este virus, que se va a extinguir, se va a volver simplemente como una gripa y que no aparezca otra variante que sea mucho más agresiva. De todas maneras, tenemos que continuar con las medidas de prevención, como el lavado de manos, el uso de la máscara, pero yo creo que las cosas van a ser un poco serias por un tiempo y luego van a mejorar dramáticamente. Los casos van a empezar a caer. Bueno, doctor, ojalá que sus palabras sean decretadas en buena onda y sean palabras con luz, como dicen por ahí. Oigan, por otro lado, queremos comentarles posibles buenas noticias. Los científicos están viendo señales de que la ola alarmante de Omicron habría llegado a su pico allá en el Reino Unido y está por hacer lo mismo aquí en Estados Unidos, tal cual lo decía el doctor, lo cual significaría que los casos van a disminuir drásticamente. La razón es que la variante ha sido tan altamente contagiosa que ya puede ser que ya se le esté acabando a quien pueda infectar. Esto a solo un mes y medio de que fue detectado en Suráfrica. ¿Qué dice el doctor Cotón con respecto a esta noticia? Bueno, un poco lo que decía el doctor anteriormente, en lo que pasó en Europa, que fue así rápidamente los casos subieron, ahora están bajando también rápidamente y es un poco lo que se traslada acá a los Estados Unidos. Nosotros en el hospital estamos ya viendo eso hace un par de semanas, una semana los casos eran terriblemente altos y ahora esta semana, gracias a Dios, están bajando. Lo que sabemos es que al virus también se le acaban las formas de mutar y de tratar de engañar al organismo. Sabemos que la variante anterior afectaba mucho el pulmón y la parte neuropática, del olfato, del gusto y este Omicron, esta cepa, le gusta más la parte respiratoria alta y no tanto los nervios. Por eso estamos viendo pocos pacientes que pierden el olfato, pierden el gusto o que tienen algún problema neurológico. Entonces, esto es una buena noticia y esperemos que pase acá en los Estados Unidos lo mismo que está pasando en Europa, que los casos bajan dramáticamente. Obvio, hay que ser muy responsables porque no puede uno especular en cuanto al punto de vista de tiempo, de cuándo sucedería, lo importante es que realmente llegue a su fin. Bueno, hemos especulado en el pasado y viene otra variante y nos prueba verdad lo contrario, así que tienes toda la razón. Pero sí se espera, como dicen los doctores, que empiece a bajar los casos de Omicron y la expectativa, siendo positiva, es que el verano sea uno un poco más tranquilo.